¿Qué tal amigos del periódico El Día? Gracias por estar en sintonía una vez más con nosotros. Como siempre, nuestra intención es que te eduques y te informes de todos aquellos temas que llaman tu atención. Dentro de las cualidades principales que tiene la mujer, está el dar vida, traer personas al mundo. En este proceso intervienen muchas personas. Está los ginecostétras, en los tiempos de antaño intervenía la comadrona o la matrona. Pero en la actualidad hay una figura que es bastante interesante y que su trabajo es muy poco conocido. Que es el de la dula. Lo has escuchado en casa seguramente. Por eso hoy nos acompaña Lucy Lenny Arias Lejer. Ella es dula certificada y nos va a ayudar a que ustedes en casa se enteren de cuál es su papel durante el embarazo y el parto. Lucy Lenny, gracias por haber aceptado nuestra invitación con toda la audiencia del periódico El Día. Gracias a ti por invitarme y el periódico por tomar en cuenta esta labor y hacerla visible. Ok, entonces, partiendo desde el inicio. ¿Qué es una dula, Lucy Lenny? ¿Cuál es el papel de ustedes? Las dulas somos personal entrenado para brindar apoyo, información basada en evidencia y soporte emocional y físico a las mujeres durante el embarazo y la labor de parto. En mi caso particular, que soy dula de nacimiento. Hay dulas que también ofrecen apoyo durante el posparto. Ok, ¿y dónde entra el papel de la dula? Las dulas nos encargamos sobre todo de informar a mamá, de brindarle educación actualizada y basada en los últimos conocimientos que tenemos disponibles. Darle apoyo emocional durante todo el embarazo. Nos contratan desde el inicio del embarazo hasta la labor de parto. Y el trabajo de la dula, me imagino yo que como hablas de entrenamiento y apoyo emocional, siento como que va más enfocado a aquellas mujeres que deciden tener un parto natural, ¿o me equivoco? Las dulas trabajamos con las mujeres, sin importar el tipo de parto que tengan. Lo que se espera es que tengan una experiencia positiva de parto, sea parto vaginal o sea cesárea. Las dulas trabajamos con ambos tipos de partos y lo que brindamos es apoyo siempre. Y ustedes cuentan con el aval de los médicos, ¿los médicos no la ven tal vez como una piedra de trompieza en el camino que puede entorpecer la relación médico-mujer? En el país ya hay muchas dulas y se ha ido abriendo camino. Ya los médicos nos conocen como personal de apoyo para ellos y para la mujer. Ellos saben que nosotros estamos totalmente pendientes de la labor de parto de la mujer y del embarazo y que no somos un obstáculo ni una figura que se quiera igualar a ellos. Más bien somos una forma de apoyo para ellos. Ok, estoy embarazada, tengo 12 semanas de embarazo. Yo me comunico con Lucy Lenni porque yo quiero sus servicios. ¿Qué hace específicamente la dula desde el inicio hasta llegar al día del parto? Primero, y lo más importante que es la labor más ardua que tenemos es informar a las mamás de todas las opciones que tienen. Darles ese apoyo para que sientan que sus decisiones están siendo respaldadas. Y no solo mamá, también nosotros apoyamos a la familia, papá para que se incluya en todo el tema del parto. Porque el parto, si bien solamente es mamá quien puede traer al niño al mundo, papá debe incluirse. Qué diferente fuera el mundo si todos los hombres vieran cómo las mujeres damos vida. Entonces educamos a todos y le brindamos apoyo emocional y durante la labor de parto, físico. Ok, llegó la hora del parto. Estoy en la semana 39, 41, que es más o menos donde se toma la decisión de desembarazar a la mujer. ¿Cómo comienza la labor de parto? ¿Qué hacen ustedes? ¿El asunto comienza en la casa, en la clínica? ¿Cómo es eso? Generalmente a las turas nos gusta trabajar desde la casa. Cuando empieza la labor de parto, instamos a la mamá a que nos llame, a que nos dé un aviso y que le avisen a sus médicos. Nosotras nos dirigimos a la casa y constantemente nos mantenemos monitoreando si no estamos en la casa. Cuando llegamos, ofrecemos técnicas de alivio que permiten a la mamá tolerar las contracciones. Porque el parto no se tiene que ver como en las películas, súper doloroso y súper difícil. El parto es intenso, pero es un momento agradable porque es el momento donde tú vas a traer a tu hijo al mundo y debe ser recordado de manera positiva. Nos acompaña el día de hoy Lucilene Arias Lejer, ella es dula certificada y nos está educando un poquito sobre un tema que tal vez no es muy conocido por ti que estás en tu casa. Entonces tú dices que el parto no debe verse como algo doloroso, pero duele. Es intenso. Para carmar el dolor, para aliviarlo, por decirlo así, ¿qué se hace? Primero, y es el rol de las tubulas, es mostrarle a las mujeres estas contracciones cuando hablamos de dolor, que no es lo mismo que sufrimiento. Si hay intensidad, pero identificar que no es sufrimiento y verlo como nuestra propia fuerza. ¿Quién produce esas contracciones? Las mujeres. Es nuestra propia fuerza que está emanando de nuestro cuerpo para sacar a nuestro bebé. Entonces, si vemos a las contracciones como aliadas y usamos técnicas de alivio no invasivas, banditas de agua caliente, aromaterapia, masajes, esos recursos hacen que las contracciones no sean algo intolerable, sino que sean nuestras aliadas y nos permitan traer al bebé al mundo sano y salvo. La pregunta pasada, tú me hablabas de que también se dedican a darle apoyo a toda la familia, incluyendo a papá. Un papá, que en el caso de los dominicanos son renuentes a los temas de entrar al parto y hasta de acompañar a las madres, en la consulta. Pero, ¿qué tan importante, desde el punto de vista emocional para la mujer, es la presencia del hombre en ese momento? Papá es el acompañante idóneo de mamá. Las tubulas hacemos el oficio de acompañante, pero es instando a papá a participar y ofreciéndole apoyo a mamá. La formamos como un triángulo perfecto. La dula guía a papá, también ayuda a mamá y constantemente está brindando información y técnicas de apoyo para ambos. Como les dije ahorita, Lucilendi es dula certificada. Dula, que es un término técnicamente nuevo para nosotros, que conocíamos lo que era la comadrona o la matrona. Muchos de nuestros ancestros vinieron al mundo por esa vía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la dula y la comadrona? Las comadronas sí tienen entrenamiento médico. Actualmente son parteras. Muchas ya son parteras estudiadas. Intervienen en el parto. Son quienes reciben al bebé, son quienes monitorean. Las parteras tienen tareas médicas y son quienes chequean que todo esté bien y pueden identificar emergencias. Las dulas estamos capacitadas para ver si algo anda mal. Para esas primeras señales de alerta, saber reconocerlas. Pero nosotras no intervenimos de manera médica. No hacemos tactos, no hacemos chequeos, no tomamos presión. Nuestro alcance de la práctica llega hasta el apoyo físico y emocional. Respetamos mucho la tarea de las parteras y de los obstetras. Y sabemos que hay una línea que divide nuestro trabajo. Si bien se compenetran, está dividido por la práctica médica. Y en el caso de los médicos, ya los médicos les recomiendan, te dicen, yo llego al consultorio donde el doctor Rodríguez, saludos para él, y estoy embarazada. Y él me dice, ay Edili, yo te recomiendo que te busques el servicio de una dula. ¿Ya los médicos hacen eso? Ya hay muchos médicos que conocen nuestro trabajo y que están recomendando nuestra práctica porque, como dije, somos un equipo. Mamá, dula, médico, somos un equipo. Nosotros ayudamos a que mamá llegue muy avanzada, lo más avanzada posible al hospital, si no hay ningún contratiempo. Le brindamos tiempo para que ellos puedan hacer cualquier otra cosa porque mamá está segura con la dula. Y somos un equipo porque si el bebé está alto, si hay que mover al bebé de posición, la dula sabe qué posición tomar, qué ejercicio hacer, dónde mamá puede colocarse, cómo puede colocarse mamá. Y el obstetra tiene que estar muy pendiente de la salud de mamá. Entonces, mientras ellos se ocupan de que mamá y bebé estén bien, la dula se ocupa de que para mamá sea una experiencia positiva. Llegó el día del parto. Tengo 12 horas en labor de parto. Y el muchachito no quiere ceder de su posición, Lucilene. Entonces, ahí entra el médico y te dice, mira Lucilene, mira María, lo hemos intentado hasta la saciedad, pero no se puede, entonces tenemos que intervenir quirúrgicamente. ¿Cómo se maneja esa parte? Yo le doy la información a mamá. Dos horas de labor de parto no es necesariamente una labor estancada. Y yo le pongo sobre la mesa la información a mamá. Mira, esto es lo que dice la evidencia científica sobre la labor de parto. ¿Cuánto dura en promedio? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto no? ¿Cuánto es saludable para mamá y cuándo no? De ahí, si mamá entiende que puede continuar, lo conversa con su médico. Si entiende que prefiere ir a cesárea, las tulas estamos para apoyar y dar información. Mi rol termina diciéndole, mira, las 12 horas no son necesariamente una razón necesaria porque se puede esperar más, tú eres primigesta, hay un sinnúmero de razones. Nosotros ofrecemos información para que mamá converse con su médico y tome decisión a partir de ahí. Perfecto. Y ya en sí, ¿cuáles son los beneficios de tú utilizar desde el momento cero de tu embarazo hasta la etapa final una dula? Primero, aumenta el porcentaje de parto vaginal. Sabemos que en el país hay una alta tasa de cesáreas, innecesarias, y tener una dula que te acompañe va a disminuir ese porcentaje, esa probabilidad de que tú tengas una cesárea. También disminuye el uso de epidural. Las mujeres que dan a luz con una dula, en la mayoría de los casos, no utilizan epidural porque conocemos técnicas no invasivas. ¿Y qué es la epidural para los que están en casa que no saben? La epidural es la analgesia que se utiliza para reducir la sensación de las contracciones. Con esto no estamos diciendo que sea malo o que sea buena, pero la recuperación postparto, cuando no hay ningún tipo de intervención o analgesia, es muchísimo más rápida. Creo que hoy han sido aclaradas muchas dudas que sé que tú en casa tenías sobre el proceso del uso de la dula. Nos acompañó el día de hoy Lucy Lenni Arias Lejer. Como les dije, ella es dula certificada. Lucy Lenni, ¿cómo te encuentran la gente en las redes sociales? Me encuentran como Dula LURD, exactamente como se oye, se escribe. Estoy a su orden para cualquier consulta, cualquier información que necesiten. Yo siempre estoy disponible por esa vida. Y por WhatsApp, mi contacto está directamente en mi perfil. Muchas gracias a Lucy Lenni y a ti que estás en casa, que sabemos que te encantó el contenido de hoy. Compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro espacio, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita para que te llegue este video y todo lo que hacemos a diario porque trabajamos para ti. Yo soy Edili Arias y nos vemos en una próxima edición. Bye, bye.